¿Cómo se reequilibra el mapa radiofónico? ¿Cómo se reequilibra el mapa radiofónico? Desde el punto de vista técnico creo que la audiencia seguirá aumentando. Aunque todavía es pronto, por decirlo así, la radio está teniendo un comportamiento, el sector de la radio, está teniendo un comportamiento mejor que otros sectores. Curiosamente la radio está teniendo, de momento, sorteando la crisis publicitaria mejor que los demás sectores. Por lo tanto, hay que ver cómo, porque todavía es muy pronto, son pocos meses, pero en principio la cosa es así.